En el mundo financiero, mantenerse en la cima es un desafío constante, especialmente cuando surgen nuevos competidores y el panorama global cambia drásticamente. Los Rothschild, una familia que se consolidó como una potencia en el siglo XIX, enfrentaron estos desafíos con una mezcla de estrategia y audacia. Pero, ¿cómo reaccionaron cuando nuevas dinastías empezaron a disputarles el trono financiero? ¿Qué decisiones tomaron frente a las devastadoras guerras mundiales que amenazaron no solo su fortuna, sino también su propia supervivencia? En este video exploraremos cómo los Rothschild se adaptaron a los tiempos, diversificaron sus inversiones y enfrentaron escándalos que pusieron a prueba su reputación. Veremos cómo su enfoque en la discreción y el control familiar les permitió mantenerse influyentes y cómo su legado sigue vivo en el mundo financiero moderno. Bienvenidos a RG Finanzas, tu centro de información financiero. No olvides dejar tu like y suscribirte. Después de dominar el mundo financiero europeo durante el siglo XIX, la familia Rothschild se enfrentó a nuevas amenazas a medida que avanzaba el siglo XX. La consolidación de otras dinastías bancarias, como la Casa Morgan en Estados Unidos, comenzó a desafiar el dominio de los Rothschild en el ámbito financiero. La Casa Morgan se destacó por su capacidad para aprovechar las oportunidades que presentaban las guerras y las crisis económicas. Esta familia demostró una habilidad sobresaliente para promover grandes cantidades de capital en tiempos de agitación. Su enfoque agresivo y su disposición para financiar situaciones que otros bancos evitaban les permitió consolidar su influencia. Durante la Guerra Franco-Prusiana de 1870, mientras los Rothschild decidían no financiar al gobierno francés debido a la incertidumbre de la victoria francesa, Morgan vio una oportunidad de oro. Comprendió que incluso si Francia fuera derrotada, su capacidad económica y su sistema de recaudación de impuestos garantizarían que los préstamos fueran pagados. De esta manera, recaudó millones de libras para financiar al ejército francés, posicionándose como un jugador crucial en el financiamiento gubernamental. Esta estrategia no solo fortaleció a Morgan y su firma, sino que permitió que Wall Street emergiera como el nuevo centro del poder financiero global, desafiando la supremacía europea de los Rothschild. La llegada del siglo XX trajo consigo un cambio en el panorama financiero. La ascensión de figuras como Vanderbilt y Rockefeller transformó el comercio estadounidense. Estos magnates industriales no solo revolucionaron sus respectivos sectores, sino que también impulsaron a Estados Unidos a una posición dominante en el comercio global. Los Rothschild, que habían subestimado inicialmente a Estados Unidos, comenzaron a reconocer la importancia de este nuevo imperio económico. La competencia obligó a los Rothschild a reconsiderar su estrategia y adaptarse a un entorno en constante cambio, crisis y guerras mundiales. El siglo XX trajo desafíos monumentales para la familia Rothschild. Las dos guerras mundiales no solo pusieron en riesgo sus operaciones financieras, sino también la seguridad personal de sus miembros. Durante la Primera Guerra Mundial, los Rothschild se encontraron en una posición difícil. Por primera vez, miembros de la familia se alinean con bandos opuestos, lo cual también generó una serie de complicaciones. La guerra los obliga a tomar decisiones críticas sobre dónde colocar su capital y cómo proteger sus activos. La magnitud del conflicto y la necesidad de financiamiento masivo llevaron a los Rothschild a jugar un papel complejo en la financiación de la guerra, mientras trataban de mantener un equilibrio en sus inversiones y preservar su posición en el mercado. La Segunda Guerra Mundial presentó desafíos aún mayores. La persecución nazi contra los judíos en Europa puso a los Rothschild en una situación extremadamente precaria. Las sucursales de la familia en países ocupados por los nazis, como Francia y Alemania, enfrentaron confiscaciones y pérdidas significativas. La familia tuvo que tomar medidas drásticas para protegerse. Muchos miembros de la familia buscaron refugio en países más seguros como Estados Unidos y Reino Unido. A pesar de las enormes dificultades, lograron mantener una presencia significativa en Londres, desde donde trabajaron para recuperar sus activos y reconstruir su imperio financiero tras la guerra. Estrategias de supervivencia y adaptación La resiliencia de los Rothschild se debe en gran medida a su capacidad para adaptarse a un mundo en constante cambio. En lugar de centrarse únicamente en la banca tradicional, comenzaron a diversificar sus inversiones hacia nuevas áreas emergentes. A medida que el siglo XX avanzaba, los Rothschild reconocieron que depender únicamente de la banca tradicional ya no era suficiente. Empezaron a invertir en sectores como la minería, los ferrocarriles, el petróleo y, más adelante, el capital privado y la gestión de activos. Esta diversificación no solo les permitió reducir el riesgo asociado con la banca, sino que también les abrió nuevas fuentes de ingresos en industrias emergentes. Por ejemplo, su participación en el desarrollo de infraestructuras como los ferrocarriles les permitió beneficiarse del crecimiento económico global. También se adaptaron a los cambios en el entorno financiero global. A pesar de las presiones para modernizarse y abrirse al capital externo, la familia decidió mantener propiedad total del banco Rothschild. Esto les permitió conservar un control absoluto sobre sus decisiones y proteger sus secretos empresariales. Además, su enfoque en la privacidad y la discreción les ayudó a evitar el escrutinio público y los escándalos que afectaron a otras grandes fortunas de la época. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse fuera del ojo público, la familia no estuvo completamente a salvo de los escándalos. En la década de 1990, la misteriosa muerte del magnate de los medios Robert Maxwell y las revelaciones sobre sus actividades financieras turbias pusieron a prueba la reputación de los Rothschild. Maxwell, quien había adquirido varias editoriales y medios de comunicación, malversó fondos de pensiones de sus empleados para mantener sus empresas y su lujosa vida. Aunque la participación directa de los Rothschild en el escándalo nunca fue completamente clara, el incidente manchó su reputación y planteó preguntas sobre sus asociaciones comerciales. Este evento reafirmó para la familia la importancia de la discreción y el manejo cuidadoso de sus asociaciones comerciales. Los Rothschild decidieron redoblar sus esfuerzos para mantener un perfil bajo, enfocándose en los aspectos fundamentales de su negocio, como la banca privada y la gestión de patrimonios. La privacidad se convirtió en una prioridad para proteger el legado y la integridad de la familia. El legado moderno de los Rothschild Hoy en día, los Rothschild siguen siendo un hombre respetado y temido en el mundo de las finanzas. Aunque ya no son los únicos titanes del mercado, su legado ha perdurado gracias a una estructura familiar sólida y una capacidad inigualable para adaptarse a los tiempos. La familia opera a través de múltiples sectores. Han expandido su influencia más allá de la banca tradicional para abarcar la banca de inversión, la gestión de activos, el capital privado y la filantropía. Esta diversificación les permite mantenerse relevantes en un entorno financiero global cada vez más complejo y competitivo. Los Rothschild han demostrado que a pesar de los desafíos y las transformaciones en el mercado, su capacidad para adaptarse y evolucionar sigue siendo una fortaleza clave. La influencia de la familia Rothschild sigue permeando una gama más amplia de servicios financieros y más allá. Su enfoque en la filantropía y la inversión en proyectos de impacto social refleja un compromiso con la responsabilidad global y el desarrollo sostenible. A través de sus actividades, los Rothschild continúan influyendo en el mundo financiero y en las esferas sociales, demostrando que su legado perdura y sigue siendo relevante en el siglo XXI. Esto fue todo por el video. Déjanos en los comentarios qué opinas, danos un like y suscríbete para mostrar apoyo. Nos vemos en el siguiente video.